¡Suscríbete al canal! 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 Claro, lo que pasa es que el hecho de que ella no sea de acá, o no viva acá, o no tenga a los padres acá, no tienen el derecho de ellos a atacarla y tratarla y hacerla de menos. Tiene razón usted, tiene razón. Entonces yo me di cuenta y sentí eso cuando ella llegó acá. Ah, no, es una recién llegada, pero claro, nadie trató mal así a Ana Paula cuando fue para allá. ¿Usted vio el programa ayer en vivo? Por supuesto. ¿Qué le pareció? Yo... Lo que le dice esta señorita a Ana Paula, le dijo chola. Bueno, cada quien es dueño de lo que dicen. Verónica tendrá sus motivos, sus razones, pero para mí, para mí, las dos tienen talento, las dos se han ganado su puesto, tanto también como Verónica, que es una modelo reconocida y ha mantenido su tiempo. Correcto, correcto, correcto. ¿Usted es Ana Paula Nático o es Grecia Nático? No, 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 ni Ana Paula Nático ni Grecia Nático. ¿Le importó chichar? No, no, simplemente entrego la información. No me importa, Nático. Así que, pero, Grecia le responde con guante blanco a Ana Paula Roldán. ¿Qué significa que le responde con guante blanco? O sea, que le respondió a la Artura, pues, ¿verdad? Que no se por debajió a decirle que sí, de una chuncera, no hubo chinchas. No se puso de peratulera. Claro, sino más bien recordó la amistad que ellas ya llevan. Ah, bueno, y que le dio comida a Ana Paula cuando llegó la primera vez a Guatemala. Eso no lo mencionó, eso no lo mencionó. Cuando llegó, no, pero yo sí, yo sí sé que ella llegó a Guatemala a comer a la casa de Grecia, a dar paseo en el circo de Grecia, a dormir en la casa de Grecia y a prácticamente recibir posadas de atención y cuidados de la familia, familia que hoy estás atacando. Vamos a ver la nota, gatito. Eso se llama malagradecida. Dale play. Si creyeron que la polémica entre Ana Paula Roldán y Grecia Recinos había terminado, pues cójase de la silla. Acá nosotros traemos la respuesta de Grecia Recinos a todo el ataque que ha recibido en redes sociales con respecto al tema de Ana Paula Roldán. Primero que nada, con Ana Paula tengo una amistad muy grande y yo la quiero muchísimo. Entonces, mucho antes de iniciar el programa hablamos algo súper lindo. Digo, te voy a apoyar, vamos a estar juntas, que vamos a meter, le vamos a darle con todo, la competencia, apoyarnos entre amigas realmente. Amiga, te quiero, amiga. Entonces, llegó ese momento en el que te toca elegir porque el Jefe Supremo te dice no, es hora de que elijas y pienses con la mente y no con el hígado. Entonces, así fue como lo dijo. Entonces, a mí me quedó decir el ultimátum de la persona que iba a salir y yo jamás dentro del programa y por beneficio del equipo pienso en amor, amistad o lo que sea. Yo lo último, eso lo dejo por aparte, dentro del programa, incluso yo saqué a tu piño la vez pasada. No pensé en que lo amaba, en que yo quería estar con él, en que quería que estuviera en la final. El equipo gane. Que ganara, nada. Yo pensaba en el equipo y eso mismo hice ayer. Y esto traerá mucha tela que cortar. Soy el internauta Tito Corlap. Ah, sí, ahí escuchamos a Grecia, recinos, darle con guante blanco. Ah, bueno, ella se enfocó más. ¿Darle con el guante blanco? Ella se enfocó. La guante de látex, güey, te está vendiendo de sumos médicos. Este es él. No, no, hablo de que ella la recibió de una manera muy relajada. Pues, verdad, no habló ni mal ni bien. Bueno, habló más de la amistad que ellas tienen. Pues, verdad, ahí se concentró más en hablar de su trayecto profesional y no de lo personal que está pasando ahora con Ana Paula. Pues, verdad, comentó que verdaderamente ella se enfoca en rendirle muy bien al equipo y no más bien para darle bola a los comentarios, pues, verdad, y a todo lo que se está formando dentro de esta polémica. Bueno, y los guantes blancos, guantes negros, pruebas COVID, los puedes encontrar en arroba imporgalarsa. Yo lo que pienso, yo lo que pienso. Cóbrale, cóbrale esa cuña. No, 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 es que están hablando de guantes blancos. Con guantes negros. Oiga, Bebex está pagando 250 dólares por mención y usted vino y lo ha metido gratis. ¿Qué le pasa? Yo lo que digo es que a la hora de refutar, tú puedes usar guantes blancos, puedes usar un bate o una pelota, pero yo creo que en este caso... Guantes negros ya... Grecia, Grecia se portó a la altura. Se portó a la altura y lo que trató de decir, lo digo como siempre, ella tiene ese carisma, ¿no? Ese carisma, ese ángel. Yo ya te dije, eso no lo compras en la farmacia. Con eso naces. ¿No lo vende usted? No lo vende usted. A la televisión le cuente eso mucho. Va una, va una. A algunos le hace falta eso. Va una. Faltó un programa y ya se la montó. ¿Qué opina el bizcochito de la noche? Como lo he dicho siempre, ella es una niña agradecida, ella es una niña linda. Siempre lo voy a decir porque, ¿sabes qué? Cuéntame. Mira, yo a Grecia nunca la había visto. Yo soy súper amiga de Tufiño durante, puf, altísimos años. ¿Amigos pero novios? No, 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 amigos. Yo Tufiño lo adoro. Amigos, amigos. En fin. Eso decía la chiquiblu y termino embarazada. En ese tiempo, en ese tiempo yo tenía el problema con Karen y Santiago. Ok. Y justamente ellos la atacaban a Grecia. Entonces, yo voy a una discoteca que trabajaba en Grecia y ella me iba a entrar. Oye, corrió y me dice, ay, hola, ¿cómo estás, Herólica? Oye, es una niña muy linda. Sí, 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 me consta. Tiene una humildad que tú no te imaginas. Entonces, desde ahí, tú ves la clase de persona que es. No es la típica, no es la típica que viene de abajo y cuando ya está supuestamente acá. Se vuelve idiota. Se vuelve idiota. No te conoció nunca. Nunca le diste la mano. ¿Quién eres tú? Nunca le diste de comer. Le dan Alzheimer, le dan Alzheimer. No es neófita. Exactamente. Le das hospedaje y no se acuerda de ti. Entonces, yo sé por lo poco que la conocí en aquel momento y en un solo día qué clase de persona es Grecia Recino y nada, siempre diré que esa niña es espectacular y va a llegar bien lejos. Así es. Siempre que te cayó bien, ¿no? Entonces, sí. Calarte los comerciales. Ya venimos. Esto se llama el show del señor M. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informados sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano. Un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonizanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas por tu canal TV Digital. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción, cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Por Internet somos los ex-foranduleros, la revelación en esta pandemia. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde te esperamos. Todo acerca de la parándula nacional e internacional, solo aquí. Con responsabilidad por todas las plataformas digitales, Facebook, YouTube e Instagram. ¡La parándula tiembla! Ya saben, ya no estamos allá, estamos acá. Canal TV Digital, el canal del futuro. ¡Es parandularos! ¡Woo! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y continuamos esta noche maravillosa, gracias por sintonizarnos, gracias por buscar en YouTube el show del señor M. Es Emilio Galarza, Verónica Salto, nuestra invitada de esta noche. ¿Tú eres algo para Gloria Salto? Consíguenos la cuña. El gran Tito Corlaff, el que le crabo la puñarada al chiquilín de la farándula y lo despachó de la... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! A ver, usted se está confundiendo. No, a ver. Usted se está confundiendo. Usted parece eso típico que niegan las mujeres. ¿Yo? ¿Yo? A mí me dijo que yo me iba a quedar en su programa y ahora me está tratando de invitada. ¡Oh! Pero usted me está aceptando entonces en vivo que usted va a ser la próxima presentadora del señor M. ¿Qué dirán los señores de la cirugía? ¿Que yo le estoy pagando más? Muy cierto, no. Me había olvidado. Yo creo que Jerónimo, si quiere que se quede, vamos a preguntar. Jerónimo. ¡Jerónimo, la dejamos! Jerónimo, ¿cuánto hay? ¿Ves? Ya tiene que hablar con Jerónimo. ¿Cuánto hay? Tiene que hablar con Jerónimo. Bueno, señoras y señores, seguimos en el tema de Ana Paula. Y entonces, bueno, ¿a ti qué te ha escrito Ana Paula? Ya que estamos en la misma nota, pero nos abrimos un poquito. ¿Qué te ha dicho después de lo que pasó ayer? No ella, sino los fans, la gente que te escribe en el direct, que te comenta en el Instagram. Hay muchas páginas que han repostido en Instagram. Bueno, hay muchas páginas que han dicho que quién yo soy, que nunca me han conocido, que me quiero coger de la fama de ella, que quiero... Fama. Exactamente. Fama. Fama, dice que tengo mala fama. La fama la hago yo misma. Yo no tengo necesidad de que me digan, ah, este, la conejito, la no sé cuantito. Yo soy Verónica Saldos y todo el mundo me conoce como Verónica Saldos. No tengo necesidad de ponerme disminutivos ni nada para que todo el mundo sepan quién soy yo. Yo soy Verónica Saldos. Entonces, yo tengo siete años siendo mediática. Entonces, la persona que diga, quién es Verónica Saldos, sabes perfectamente quién soy yo. Sino que simplemente se hacen las tontas. Y la vista gorda. Y la vista gorda. Y simplemente lo hacen por molestar. Te hago una preguntita aquí fuera. Nadie nos está viendo, tranquila. Esto, eh, y si te dicen la señora M, ¿te molestas? No. Ah, se da cuenta que está enamorada. Son dos programas y ya la engrupí. Es enamorada esta. Es enamorada esta. Dicen, no, es que yo no soy la caballito, ni la bizcochito, ni la conejito. Me digo, cabrón, pero si está medio en pedazos. La señora M. ¿La señora M o la señora M? No, 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 la señora de M se llama María José López Palacio. Cuidado, te coge a palo. Ahora, la señora M es ella. Por eso quiero aclarar. Ah, o sea, yo soy la segunda. No, me quedo con verón. La segunda sería. Verónica, entonces, la señora B. La señora B. La señora B. La señora B, ya sabes a dónde te va a mandar. A la B. Les cuento, chicos, ayer estuve viendo el programa, así como lo vieron más de... 7.000 personas. Ya, ya, 7.000. Y justamente, y justamente, me gustó mucho un comentario que hizo Verónica, ¿verdad? Que aquí en Ecuador al menos nadie puede titularse de famoso. Los famosos están en Hollywood. Los famosos están en otra esfera. Yo creo que aquí hay gente mediática, y ese es el comentario muy acertado de Verónica. Gente mediática, pero recordemos algo. Esto no da plata. Si no generas como mediático, o sea, si no monetizas, entonces, ¿de qué éxito estamos hablando? Yo creo que Verónica sí es exitosa, porque lo ha demostrado. Ahora hay que ver la señorita Ana Paula, ¿no? Para ver el éxito que ha tenido. Sí, yo creo que sí facturó. Económicamente, me refiero a económicamente. También, también. Yo no creo que Ana Paula esté trabajando en Guatemala por menos de 3.000 dólares, si no yo mismo me la traigo en el avión. No, pero acá, entonces, mínimo 4.000. ¿Usted la contrata? No, no, ¿a quién la va a contratar? Mira, nadie desmerece el trabajo de ella. Lo que sí a muchas personas no les cuadra es que si tú vienes de abajo, ¿por qué en el momento de tú estar en la cima te quieres creer más que todo y ver a todas las personas sobre encima de tu hombro? O sea, siempre, si saliste de abajo y saliste de un pueblo, o sea, sé lo que eres, sé lo que tú eres. O sea, no tienes que ser, o sea, como que si has nacido en un cuna de oro, o sea, eso es lo que yo digo, pienso, y nadie está desmereciendo el trabajo de ella. No, 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 y usted es la que ha hablado toda la noche. Bienvenida al show de Verónica Salto. Y aparte que nadie, como tú mismo lo dice, Verónica, y lo está diciendo también todos acá, nadie lo está desmereciendo. No tengo el gusto de conocer a la señorita, por eso pregunto, por eso pregunto, por eso, bueno, no sé si está casada, pero para mí sigue siendo señorita mientras no se casa. No sé, no sé cuál es el currículum de ella en otras cosas. No sé si canta, si baila, si es presentadora, si ha estudiado por licenciada de comunicación social. Lo único que sé es que es una chica reality. Fin, fin. ¿Canta? ¿Canta? ¿Baila? No sé. ¿Reality? Actúa. ¿Chicharrón? ¿Pito? ¡Uy! Hágale, dispara. ¿Para qué no? Déjame revisarlo, revísenlo, Emilio. Yo creo que este man está tatuado. Es que creo que cuando yo vengo, yo vengo, se le apagan las baterías. Aquí está. No, está tatuaje. A ver, acá está allá. A. 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 No, no, es verdad. Jerónimo, o sea, esto. A ver. Sí, es verdad. Ah. Se lo tatúa. Se lo tatúa. En la cintura para abajo. ¡Au! Bueno, no tengo la oportunidad de ser amigo de Ana Paula, pues, de verdad, simplemente yo doy mi información. Sí tenemos amigos en común y que hasta han vivido con ella, pero yo a ella no la conozco como persona, la verdad. No podría decirte. Han vivido como roommates. Sí, ajá, no podría decirte yo si ella es buena, es mala, o hace esto, lo otro, pues, verdad. Pero, bueno, a los hechos me paso, pues, a las entrevistas que ella es. Entendamos algo, aquí no le estamos atacando a Ana Paula, estamos diferenciando el talento porque es que hay unos que la defienden, que son sus compinches y que dicen que ella es internacional, pero que resulta que Grecia no. Entonces, si Grecia vino a Ecuador y no es internacional, a Ana Paula yéndose para Guatemala tampoco es internacional. No vengas a meterle los dedos en la boca a nadie. Ahora, es linda niña, la he conocido un par de veces, la he saludado, me parece simpática, me parece que tiene carisma, no de gratis también, le va bien, le fue bien en combate, en Belén, en Guatemala, en todo lo que tú quieras. El tema es que estábamos comparando también el tema de los talentos y hemos decidido y hemos llegado a una conclusión en la que Grecia seguramente ha sumado más puntos, por lo menos según el show del señor M, Grecia tiene más talento que Ana Paula, pero eso lo decide la gente y estamos volviendo otra vez a la nota original y entonces en qué quedó todo esto, Tito, con lo que comentó ella ya. Ya, hasta ahora no se ha vuelto a pronunciar Ana Paula, pues es verdad, pero con esa bomba que salió con Grecia, bueno, esperemos a ver qué dice ella, pues verdad, no está en el programa, Ana Paula ya no está en el programa y por ende ahí no lo va a retransmitir, pero me imagino que sí por ahí le van a pedir algún videito para que dé la devolución sobre lo que ha dicho Grecia, que no ha dicho nada malo, entonces no creo que conteste, la verdad. Bueno, pero las declaraciones de Ana Paula yo las vi y sí me parecen un poco fuertes y salía de tono porque ya cuando... Recuerda que es Chobucera. ¡Papá! Eso, mira, yo no lo dije... Si no anda Paula, Chobucera es Grecia. No tiene nada. Pero yo sí vi las declaraciones y me parece injusto que ella ya cuando sale, es como que yo, por ejemplo, digamos que aquí se vaya uno, no lo mires. Ajá, sí, sí, cuidado. Y a lo que se vaya empiece a hablar cosas y decir, no, lo que pasa es que yo me fui porque yo quise y por eso te dejo ese puesto para que tú lo uses y porque a ti te sirve más. A mí, a mí, sinceramente, no me parece esa declaración. Y más aún cuando le has dado de comer o le has dado la manito o le has dado de dormir y que te critica de esa manera, tampoco pasa. Por eso dice el viejo y conocido refrán. No, muy... Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero quién sabe si también todo esto no es show, güa. Yo lo estoy creando esto, pero me saca los ojos. Con la llegada de Grecia Resigno. Acuérdense que igual de todas maneras querían hacer el boom, querían dar ese plus al programa puesto a mí, pero quién sabe si puede hacer un show también. Tiene cara, ¿no? Tiene cara de show, puede ser. Pero bueno, capítulo Guatemala, cerrado, Guatepeor, mucho más. Y ya, lista Ana Paula, ya está ahí. Hasta ahí que la sigan atacando. Cualquier problema que tenga este problema, responde Verónica. Porque ella fue la que se metió en ese chicharrón. Ayer nos dijo que tenía marido. Ayer nos dijo que le dijo chola a Ana Paula. Le dijo chola. Le pegó a Santiago en montaña. O sea, eso no me dejaste terminar. O sea, señor Neville, no me he terminado. Espera, sí, un momentico. ¿Ya acabó o no ha acabado? Todavía no me he hecho acabar. Todavía no le he hecho acabar. Bueno, hágale entonces, acaba. A ver, Verónica. Bueno, resulta que yo me levanto y reclamo. Ok. Y el señor me insulta y yo lo empujo. Y él como mujer me da un codazo en el pómulo. Que nadie lo sabe. ¡Oh! ¡Ojo! Espérate un momentico. Repíteme esto para toda la gente que está viendo el programa. Chao. El señor Santiago Castro te pegó en la cara. No, para mí no es un señor. Para mí es... No puedo decirlo. Bueno, lo que sea. Lo que es él. Lo que sea. Lo que es él. Lo que sea. Lo que quiero que tú me des afirmativo en este... Es una señorita. Te pegó en la cara. Porque ni un hombre, ni un varón le levanta la mano a ni una mujer. Ya lo tenemos claro. Sí, literal. Él se leó. Él, cuando yo lo empujé, porque él me insultó, la reacción de él fue un codazo en el pómulo. Pega tú la cara contra el codo. Ahí fue. Ahí fue. Aquí, aquí, aquí. ¡No! ¿Ya? ¡Oh! Y cuando yo le reclamo, ojo, no creas que me quiero coger de tu programa, porque fama no lo tienes, porque nadie te quiere, simplemente estoy aclarando lo que me están preguntando. Porque yo no me senté aquí a hablar de ti. O sea, me están preguntando, porque yo le hice un comentario a Tito hace mucho tiempo atrás. Y Tito lo cogió, lo mencionó el día de ayer, y por eso estoy yo respondiendo lo que a mí me están preguntando. Exactamente. Con lo que quiere decir que toda la culpa la tiene Verónica, por si acaso. Yo tengo una pregunta. Yo estaba contigo en ese momento. Verónica, y después de dejar algún morado, algún golpe que... ¿Por qué no denunciaste, por ejemplo, con el oro plomo? Porque, porque obviamente, mira, ¿sabes qué? Después de lo que me pasó aquí con Cantos, que hice tres denuncias y no funcionó para nada, entonces perder mi tiempo para nada es lo mismo que nadie. Y ojo, está denunciado Santiago Castro. Yo lo tengo denunciado a él. Y sin embargo, y sin embargo, no pasó nada después que él me pegó el codazo en el pómulo. Ojo, eso no queda ahí, señores. Resulta que él, mi compañera, me jala, me sienta, y a lo que él se va, regresa a seguir molestándome, riéndoseme, y le dice a la amiga que me filme en el momento de que yo me pare. Entonces, mi amiga me siente y me dice, no le prestes atención porque lo que él quiere es que tú te levantes, sabe que tú eres enérgica para que haya contenido y obviamente tenerte a ti como la malcriada. Y una contrademanda, además, por golpearme a mí también. Pero me imagino, Verónica, que tú no estabas con ningún hombre de verdad, porque créeme que si hubiera estado yo ahí, con una mano amarrada, le partía la cabeza a cualquiera. ¿Tienes razón? Yo no puedo ver eso. Bueno, es que iba con, pero está diciendo, va con una chica amiga, entre dos mujeres no se van a defender. Lamentablemente, yo no tenía en ese tiempo novio. Ay, pero que falta confianza. No, es que no necesitas, Emilio, si usted ve que le llega a una mujer de verdad, es que no necesitas tener un novio habiendo, creo yo, caballeros. Además, que si ustedes se van a meter en un problema, llamen a Cristian Albán, que mide cuatro metros, y no te pega nadie. No te pega nadie. La próxima vez, invítelo a él. Claro, claro. Y a Jerónimo, y a Jerónimo. Lo invito a Cristian para que lo ponga rectito a la Santiago. ¡Saludos para la recocha! Digo, la conchuda. La recocha. No puedo yo con ese apodo de esta señorita, le he dicho patucha, recocha, cococha. La de exfaranduleros. A propósito, el programa de faranduleros estuvo famoso, espectacular, fabuloso. Continúa, continúa que está esta puñetiza buenísima. Bueno, de ahí, obviamente yo me calmé porque no quería darle contenido a este hombre. Y él no, se me paraba en la esquina y me hacía así. ¿Provocación? Obviamente me estaba provocando para que yo reaccione. Pero ya, literal, o sea, yo me calmé, me quedé tranquila. Pero, no sé, la verdad, que yo le he hecho a él, quizás, quizás, bueno, no quizás, es. ¿Me tiene envidia por ser lo que no puede ser? O, en algún momento quiso tener algo con un ex mío. O sea, por... O sea, usted está diciendo... ¿Ves, me voy? A Santiago Castro le tiene a usted envidia por no poder ser una mujer. Por ser mujer. Una mujer de éxito. No, pero no... Una mujer de éxito. No, se me va a venir en máxima. No quiero que el señor interprete. No, no, yo quiero que el señor interprete. Santiago, ubiquemos el problema, ¿no? No puede ser una mujer y una mujer de éxito. Porque él puede decir, ah, una modelo, una modelucha, pero es raro que una modelo, como lo dije ayer, se siga manteniendo en la palestra. Yo tengo siete años siendo mediática y tengo, gracias a Dios, mi propio programa, que próximamente, en el mes que viene, en la segunda semana, sale y me va súper bien. Te va bien, te va bien y te felicito, y te pagan, y lo monetizas, y en ese sentido, sí. No, pero le has dado una paliza. Le has dicho... No, tampoco paliza, porque no te están insultando ni tratando mal, pero está develando cosas. Le está contando... Repetimos, repetimos. Las emisiones, las opiniones que se emiten en este programa no son responsabilidad, ni de televisión digital, ni del show del señor M. Única y exclusivamente de la señorita aquí que quiere ganas de pelotearse. Y, ojo, de modelo, como me cataloga todo el mundo, porque así me hice conocer, gracias a Dios, soy empresaria. Empresaria, señores, porque no soy la típica persona que llama a los doctores para que trabajen conmigo. Gracias a Dios, gracias a Dios, firmaron contrato y pagaron. Un buen cheque. Empoderada. Oye, eso es algo muy importante que está recalcando Verónica ahora en este momento donde mucha gente habla de emprendimiento y que está bien. Una cosa es ser emprendedor, otra cosa es ser empresario. Diferenciemos eso, nada más. Yo la diferencio, yo creo que empresarias, Isabel, no, sin ánimo de ofenderte, porque para ser empresario hay que tener un capital importante en el banco, tener una nómina preparada y darle trabajo a más de 50 personas para que se considere una pyme. Eso es una microempresa. De una empresa se necesitan 150 empleados, 500 mil dólares en la cuenta para que digas que eres empresario. Pero eres una emprendedora. Emprendedora. Emprendedora, eso sí. Emprendes bien, porque hay otras personas que solo emprenden en montaña. Claro, eso no quiere hacer. Van a emprender todo el sábado y van a emprender todo el domingo. Señores, más o menos como decía Daddy Yankee, vamos a ver la factura, vamos a ver cuánto están facturando, cuándo están ganando, porque mucha gente habla de pautas, mucha gente habla de grandes contratos y bla, bla, bla. Y yo veo ahí pautas con nosotros por 20 dólares. Un cholecito. Ahí se la dejo boteando, nada más. Señoras y señores, venimos con más de este show. Esta noche no se despeguen. ¿Qué novela? ¿Qué noticias? El show del señor M, eso es todo. La bendición y a dormir. ¡Adiós! Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. El fútbol es una pasión. Es un sentimiento, Mario. Un compromiso, Pez. Y para todo lo que le gusta el compromiso y ver los deportes. Y algo más, llegó... ADN Deportivo. Un programa dinámico para analizar, debatir los pormenores de los partidos de fútbol. Y algo más, porque somos fanáticos. Nos gusta el fútbol. Y yo soy el pez, Héctor Casas. Soy Mario Aguirre, Mister Fútbol. Sintonízanos todos los domingos de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo. Con tu canal. Tu canal de venir. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas. Por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online. Tu nueva alternativa audiovisual. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Trujillo. Bienvenidos a Digital Noticias. Y yo soy Ana Paula Castro y juntos les llevaremos las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier momento. Con invitados que aportarán con el análisis en temas de coyuntura política, social y deportiva. Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en Digital Noticias. Síganos en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube en vivo. Digital Noticias, donde prevalece la verdad de la noticia. Fin de espacio publicitario. 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 Gracias por ver el video 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 No, por supuesto que sí Bueno, la siguiente nota era de las chicas Que lamentablemente se han difundido Sus videos íntimos, sexuales Pues verdad, tenemos varios casos De varias famosas nacionales e internacionales Y bueno pues Vamos a ver la nota para ver Quienes son esas famosas No veamos la nota Veamos los videos Ha venido muy payaso viejo Hijo de puerca Lamentablemente a muchas famosas Se las ha visto envueltas En escándalos sexuales Es por eso que te traigo hoy Los dos escándalos Más sonados En la farándula ecuatoriana Tal es el caso De la ex chica reality Emma Guerrero A quien se le filtra un video Con José Miguel Barreto En su lugar le sigue La modelo brasileña Lujana Pinto Quien ella en cambio Transmitió en vivo Su acto sexual Soy la internauta Tito Corlap Así es señores y señores Ahí vimos las polémicas Bueno, vemos que aquí está Nuestra compañera Verdeca Saltos también Y ya comentó acerca un poco Pero también está La Emma Guerrero Pues verdad Una actriz muy conocida Que lamentablemente Oye, amor Sí, sí Perdón Perdón Ya pasaron todos los videos Ahí salen los videos Deje ver el suyo ¿Qué pasó? No, ¿saben cuál es la diferencia? Papá no es Yo se lo voy a decir Dígame Que mi video fue sin mi consentimiento Y hubieron otras personas Que lo hicieron con su consentimiento La gran diferencia Quiero saber ¿Cómo sin consentimiento? Sin consentimiento Es que a mí Me pusieron una pastilla Para dormir En el video Y en el video No pensé que usted No le había metido sentimiento Cuestión que otras personas Si lo hicieron con su consentimiento Y otras personas más Lo hicieron sabiendo Lo que iban a hacer Reventar las redes sociales Por eso hicieron el video El envío en el Instagram Para reventar las redes sociales Y por lo menos Darse a notar Por lo menos En la pandemia Bueno, papá no es Que es tan sabio ¿Qué nos podría decir usted? Papá no es Yo creo que La actitud de Verónica En el video Fue la siguiente No se burle No, pero es verdad Quiero reventarte las redes Yo no me quedé dormida Bueno, no me gusta Tomar ese tema Bueno, yo sí voy a decir algo Papá no es Verónica Yo lo que creo Lo que creo Es que Verónica sí tiene razón Porque más allá Hay otras Digamos que Chicas mediáticas Que lo han compartido O se le ha compartido El video Y obviamente Lo han hecho Con consentimiento La relación El acto Como quieran llamarlo Entonces yo creo Que en el caso de Verónica Sí es muy diferente Eso ya es un delito Ojo Es verdad Se llama violación Me ha llegado Otra cartita Antes de continuar Con el Con el revolqueo ¿Cómo se llama la revolcada? ¿Cómo se llama la nota? Tiroteo Con el tiroteo Ya rebotamos Con el tiroteo Por favor Papá no es Se pasa Me han dicho Aquí me llega mi celular Porque ahora ya me llegan Todas las notitas Al celular Sí Y dice Papá no es Necesito un riñón Ah, ese sí tengo No Sí No, lo que no tengo Es la farándula Es ni corazón Ni cerebro Papá no es ¿A dónde le pueden enviar Las cartitas? ¿A qué número de Whatsapp? Ya Papá no es Ya ahora es Moderno Ya nada por cartita Nada por Hola todo por Whatsapp ¿A qué número le pueden escribir? Me pueden escribir A hashtag El show del señor M Arroba Televisión digital O comentan el muro De YouTube Papá Papá no es Gracias Continuamos en calientitos Esto es ¿Qué calientitos? En calientitos Conduce una lady Llamada Santiago Me equivoqué Me equivoqué Continuamos en el farandulero ¿Quién es chavón? ¿Qué parandulero? ¿Qué parandulero? ¿Qué le pasa? Entonces ¿En dónde carajos estoy? Estábamos en el show El señor M ¿Quién es ese viejo? ¿Cómo? Que no lo contó Es uno que usaba un disfraz Así como usted Él usaba un disfraz Cobarde Poca cosa Carta falsa Muestra la cara Pues desgraciado Infeliz Mosca muerta Indio Animal Guachimal Ya se sacó el disfraz Y ahora está Con su canita limpia Ya no es de cogerle odio Al desgraciado No Entonces solo cojamosle odio No, pero igual Con disfraz o sin disfraz Es lo mismo Dicen las cosas de Frank Ah, bueno Entonces que el odio Se lo gane el pez gordo Seguimos con el programa Y en estos momentos ¿Qué patito? Vamos a ver los tiroteos Ya lo vimos Ya me olvidé Bueno, como decía Algunas personas Lo han transmitido en vivo Tal es el caso de Luana Pinto Y pues bueno Ella lo transmitió en vivo ¿Ustedes creen que es justo Que ella demanda A las personas Que comparten esta información A pesar de ella misma Haber hecho público Este video? ¿Qué opinión? Ella es la mejor amiga de Luana Yo lo que puedo decir Ah, ya vemos Porque mira A ver, vamos a ver Ella es la mejor amiga de Luana ¿Qué dice el tatuaje de acá? A ver, a ver Hablando de Luana Pinto Hablando de Luana Pinto Verónica Es verdad que Luana Pinto Te cogió un vestido Nunca te lo devolvió ¿Es verdad o no? ¿Qué dice el tatuaje? Verónimo Yo también soy garota Bueno, y Luana se fue a Miami O está en el Miami No, ella está en Miami Ella se va a casar Ella se va a casar Ya es la cuarta vez Que dice que se va a casar Yo estoy viejito Y me olvidó Ya coronó Ya, ya ahora Vea Ya coronó Con un libanés Bueno, yo tengo la oportunidad De conocerla a Luana Muy carismática Pero creo, pero creo, creo Que ella si en el caso Compartió O sea, ella mismo lanzó Es como que Hizo un envío Prácticamente Y dijo Hablen de mí Y después Tira la piedra Y esconde la mano Por supuesto Eso mismo Porque es muy diferente A los casos Que ya estamos acostumbrados a ver Por ejemplo El de Emma Guerrero Se filtró el video Pero en cambio Ella lo compartió acá Entonces yo creo Y bueno En su momento consulté Porque yo fui una de las primeras personas Que subió el video En ese momento Yo estaba Viendo las redes sociales Cuando yo lo estaba transmitiendo Compartí Consulté con unos abogados Y me dijeron Que no hay ningún causal de demanda Porque ella mismo lo compartió Ella mismo lo hizo público Muchísimas personas grabaron Muchísimas personas lo vieron Muchísimas personas pudieron Haber hecho con ese video Lo que les daba la gana Entonces demandaron Una página de farándula En medio de comunicación Que compartió una noticia Que hizo una nota Sin poner los espacios Explícitos del video Pues yo creo Que es una ridiculez Pues verdad Yo lo que creo Es que papá no es Si tiene apuntado A esos niños Que se portaron mal Y no les va a dar regalos Tengo o no tengo razón Papá no es Es verdad Oiga y aprovechalo No le voy a dar regalos a nadie Oiga no, no, no A ver A mí sí Usted me dijo Que si me iba a dar un regalito Usted tiene dos muy buenas razones Para regalarle lo que quiera Oiga pero A mí no me dijo Que me iba a regalar No, usted lárguese De mi programa Usted no es tu programa Usted no tiene Ah verdad Ah eso de papá no es Ahora va a cambiar Lo va a despachar El señor M No Es que ya A la edad de papá no es Empieza a haber Una locura Y puede ser que Él se crea El señor M Así es Es verdad Esto es como los canales Que cambian de gerente Cada dos meses Lo mismo aquí Pero de presentador Oh 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 Güey yo En estos momentos Voy a ver Si Rodolfo El reno Usted sabe Que marca de carro Uso yo A ver No, cuál Renault Renault Voy a ver Lo importante Lo importante Lo importante Es que papá no es Tiene un buen sentido Usted sabe Emilio Usted sabe Emilio Que ropa uso yo Que ropa uso No papá no es Dígame Que ropa usa usted Polo Ya venimos con más Este es el show De No papá no es Levántese Papá no es ahí Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario La salud es importante para todos Y por eso Ahora les traemos un programa diferente Salud Total Un espacio que les mostrará De manera profesional y dinámica Las diferentes alternativas Para el cuidado Y bienestar de todos En el mundo deportivo Profesional y amateur Con segmentos como entrevistas A profesionales En las diferentes especialidades Del mundo del deporte Los invito a que sintonicen Salud Total Aquí En Canal TV Digital Todos los lunes A las 14 horas Los esperamos Alquilamos Estudios de grabación por hora Con equipos de última tecnología De acuerdo a lo que requiera tu producción Cámaras HD Luces profesionales Micrófonos inalámbricos Consola de audio Creemos en tu proyecto Porque lo consideramos nuestro ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros Lo que importa es tu idea Y por eso Queremos realizarla Vamos a hacerla juntos Bienvenidos a Foro Agropecuario Un programa con información del sector agrícola ecuatoriano Conoceremos agricultores y campesinos con sus proyectos productivos Avances tecnológicos y estrategias innovadoras para el sector agrícola Visitaremos regiones del agro muy productivas en nuestro país Y hablaremos de sus cultivos La economía Su distribución Los créditos y financiamientos Para que ustedes Conozcan lo importante Que es este sector Para la economía de nuestro Ecuador En el campo Está la riqueza En la semilla Nuestro alimento Y en la gente que lo trabaja Nuestro futuro En Foro Agropecuario Te informaremos Sobre la actualidad del agro Y crearemos el desarrollo Y una política agropecuaria Porque con ustedes Volveremos la mirada al campo Sintonícenos Todos los miércoles y viernes A las 7 de la mañana Por el canal TV Digital Facebook Live Los esperamos Fin de Espacio Publicitario Fin de Espacio Publicitario Espectacular señores La estamos pasando Delicioso En su casa En el hotel En el motel También Oiganme Los moteles Hay wey En todo el lado Usted no sabe ¿Dónde es que? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Motel ¿Dónde la filmaron? ¡Oh! Si ve Si ve que usted mía También me filmaron De mí un motel ¿No fue un motel? Ah bueno Entonces ¿Usted sabe que es un motel? Por supuesto No va a saber usted No pero no lo he visitado nunca Ah bueno Me escucho con las redes Señores Lo que usted no sabe Aquí la virgen Aquí la virgen Es esto La señora conchuda Yo Yo soy igualita a la conchuda Nosotros somos más grandes Que el hueco Del cañón de la Arizona Los cuatro semados Señores Yo sé Que hay algo que usted no sabe ¿Qué pasó? ¿Quién Que nos vino a visitar Papá no es No lo vio Uy si Lo vio No lo vi Ah ¿Era el que iba saliendo? Sí De rojo De rojo Que tiene un carro marca Polo Es no Renault Una ropa marca Polo Ya mataste el chiste Y se puso una camisa Renault Señor Oye Y un carro Polo A ver y no será A ver y no será Es que ya me confundí por esto A mí me trajo un bebidol ¿Qué trajo un bebidol? Con un hilo Y dice que viene un trencito atrás Para que esta noche Y un soldadito Haga el amor con todos los juguetes Qué lindo ¿Le va a hacer caso? ¿Le va a hacer caso? Así me dijo ¿Con el mexicano? Con el mexicano ¿Qué mexicano? Es que ya le he dado toda la nacionalidad A no ser de que sea Guajorani De su novio No, no, no Esa man Daromenani No es mexicano Es un soldadero No es mexicano dice Yo pensé que era Chapo Guzmán Pero no, dice que no es mexicano Oye, no será que usted es papá No es porque tiene la camiseta polo No, de verdad ¿No? Y el original No, pues no Yo sé de ropa Yo sé de ropa Ya Serrano se va a venir Ahí dice Luigi Serrano Están haciéndole publicidad A Ralph Lauren Yo lo conozco Los chuchumengos somos los de acá En la misma tienda Allá en el Polo Norte En el Polo Azul ¿Nos vas a dejar picados Con el tema de Karen? Le tiene una bomba Le tiene una bomba a Karen Minta ¿Qué asco? ¿Le tiene una bomba? Por supuesto Pero Karen ya se retiró de la farándula Ella ahorita defiende el Partido Social ¡No! Lo mejor que pudo haber hecho El Ejoló Ahora ir a la política Carajo, el señor M Me voy con lazo Sí, sí, sí Así sale Así sale Porque ahora está defendiendo Que ataca una Oye, es en serio Yo no sabía que la ya Sí, por supuesto Ya te salvaste, Verónica O sea ¿Te salvaste de qué? Buena jugada Buena jugada Buena jugada Cuando vuelves al programa Cuando usted quiera tenerme No, mentiras Porque tiene mañana que grabar con la cirugía Si no, yo no te voy a salir a la misma hora No me vengas a decir que cuando quiera Vengo el día El viernes El viernes yo No, el viernes no Porque tengo otra noviecita Que no eres tú ¿Qué otra noviecita? Tengo otra noviecita Le pusieron los cachos Quieran o no quieran Tabata Galvez va a estar este viernes acá Viernes puedo venir Viernes puedo venir Viene Karen Minda Viene Karen Minda El viernes no El viernes viene Karen Y el lunes viene Santiago No hay No hay paso Yo quiero Yo sí puedo estar aquí Yo no me le escondo a nadie Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea El lunes el show del señor M va a salir Verónica Saltos en la mitad A la derecha Santiago Castro Y a la izquierda Ronald Cantos Para dirigir el programa ¿Cómo le parece? Par de payasos ¡Ah! Faltando un minuto Para que se acabe Esta mujer sigue dando material Diosito santo Discúlpeme Pero soy así Sincera Gracias Y eso que no leo Los comentarios De los seguidores Abajo Ya mismo Ya mismo nos metemos al muro Y empezamos a revisar Tito Corlaf Gracias por venir al show del señor M Despídase de sus tres fanáticos Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todo el público Que está pendiente Del show del señor M Ya saben Acá la mejor farándula Junto a este trío De presentadores Ah bueno Menos mal Menos mal Señor Emilio Yo me despido Gracias a todos los VIP Que nos están viendo Y por supuesto También al estudio jurídico Valle Hernández y asociados Que nunca se despedan De la señal Van tres cuñas Van tres cuñas Del señor Serrano tiene que descontarle Por derecha En quincena Cuatrocientos cincuenta dólares Oiga señor Pero yo que culpa tengo Que esas empresas no vean Ah bueno Ah bueno Pero cobre Cobre Jerónimo Bueno Camarillo Hace la prueba Hace la matario Vamos a cobrar Cuando ellos Pauten con nosotros Pero los saludos No los quieran cobrar Mañana vamos a hablar De esas personas Que quieren cobrar Por los saludos Solamente por decir Hola Un saludo por ahora Te quieren cobrar Uno de cumpleaños Eso no se hace Si yo me pongo en OnlyFans La gente es seguro Que me paga Pero para que me salga Sabes que a mi me preguntan Si yo tengo esa cuenta No la tengo Ay debería 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 Yo te apoyo Si ustedes me apoyan El día lunes lo hago Si 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 El lunes El destape Verónica Saltos Aquí en OnlyFans Y en el señor M Como les parece Ya saben Tienen que seguir Tienen que seguir La cuenta del show Del señor M Y el día lunes Lo hago Así es Así es Verónica Gracias por venir ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Te dolió o no te dolió? Obviamente no me dolió Ah bueno Muchísimas gracias Por la invitación ¿Qué le va a doler? Muchísimas gracias Por la invitación Y obviamente Me van a tener Muchos días más acá Así que ¿Quién es tu manager? ¿Quién es el dueño De ese programa estético Que estás haciendo Para ver si hay una contraoferta Y gira un cheque ahorita mismo? Yo soy la dueña De mi programa Ah no Entonces vamos a arreglar esto De una vez aquí atrás ¿Te acuerdas aquí donde quedaba la granita? ¿Qué es eso? La Casa Verde En inglés se dice Greenhouse Nos vemos mañana señores Señoras y señores Este es el show de ¡El Señor M!